¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Yo soy TecnoJack y quiero enseñarles en este momento algo que va a ser útil para su vida cotidiana. En este caso vamos a hablar un poquito del programa de Partners de YouTube y todo lo que tiene que ver con el programa de miembros del canal. No sé si ustedes han visto en esos canales, en algunos canales, la función de unirse al canal. Bueno, si tú eres creador de contenido al igual que yo y quieres tener esta opción de generar ingresos a través de este programa, te invito a que te quedes hasta el final del video porque te voy a estar mostrando todos los trucos, todas las opciones necesarias para que tú puedas activar esta función y puedas obtener algunos recursos a través de ella. Antes de comenzar me gustaría mencionarte que si tú no tienes mil suscriptores momentáneamente o todavía no has llegado a los mil suscriptores y no has podido activar el programa de Partners de YouTube, que es el programa que te permite a ti monetizar tus videos, pues todavía no vas a poder activar lo que son los miembros del canal y estos son los dos principales requisitos que YouTube nos exige para poder activar esta función. Así que si no tienes estos requisitos todavía, pues lastimosamente no vas a poder activar esto. Sin embargo, te invito a que te quedes hasta el final del video para que tengas en cuenta todo lo que te voy a mostrar y así puedas llegar a activar tu función cuando te sea posible tener estos requisitos cumplidos ya. Lo primero que hay que hacer es irnos aquí a YouTube y te voy a dejar por acá en YouTube Creator Academy un cursito que es donde nos muestran todo este tema de cómo activar el programa de Partners y cómo funciona todo esto, ¿vale? Así que te voy a dejar por aquí el enlace para que ingreses directamente a esta función. Estando pues acá entonces en la herramienta de YouTube Creator, aquí está la que les mencionaba, YouTube Creator Studio, bueno, Academy, aquí es donde están algunos de los requisitos. Y aquí están las lecciones que debes tener en cuenta para poder activar perfectamente tu programa y tenerlo todo en línea sin ir a evitar, bueno, evitando así incumplir con las reglas de YouTube, que es muy importantísimo tener todo esto, ¿vale? Bien, perfecto. Vamos a irnos entonces aquí al apartado de monetización en el canal, en la función o en la opción de YouTube Creator o YouTube Studio, que es donde podemos ver un poquito todo, hacer toda la gestión de nuestro canal. Y aquí vamos a desplazarnos hasta la opción de monetización, que si tú tienes el canal monetizado vas a poder ver. Aquí al iTunes te va a salir la opción de miembros del canal, si cumples con los requisitos para estar aquí, te va a salir la opción de miembros del canal, le vas a dar aquí y aquí es donde te va a mostrar algunas de las cosas que puedes ir haciendo, ¿vale? En mi caso hoy, justo hoy cuando estoy grabando este video, hace un rato configure algunas cositas aquí ya del programa de partners de YouTube, del programa de miembros del canal y voy a enseñarles aquí entonces cómo podemos modificar todo esto, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es configurar la oferta para los miembros, las cosas que tú le vas a ofrecer a la gente que se va a suscribir al canal, en este caso ustedes. Entonces vamos a darle aquí, bueno, a ustedes les va a salir aquí la opción de empezar, ¿vale? Yo la tengo, fíjense que por ejemplo este paso aquí me sale la opción de empezar porque todavía no lo he hecho, yo este de acá ya lo hice, entonces me sale la opción de editar porque ya está listo. Entonces aquí vamos a editar algunas cositas. Acá no me van a salir a mí, no me va a salir solo esta opción, aquí me van a salir tres cuadritos de estos con tres tipos de niveles y podemos añadir hasta cinco, ¿vale? Son cinco niveles diferentes que puedes añadir. En mi caso solo quiero un nivel que es de este nivel en el que van a estar todas las personas que se unan al canal. No quiero tener muchos niveles, si se hace necesario más adelante lo aumentaremos, pero aumentariamente quiero esto, ¿por qué? Porque no quiero complicarme demasiado en que la gente tenga que escalar mucho y estar pagando dinero aumentando los precios, sino que quiero un solo precio estándar para todos y así no nos complicamos tanto. Estando aquí entonces voy a darle en editar, pues para que ustedes vean un poquito, le va a dar aquí en editar. A ustedes les va a salir la opción de configurar, no les va a salir editar. Ustedes van a configurar esto, ¿vale? En mi caso para todas las personas que se unan, van a tener el nombre de la comunidad mía, se va a llamar TechnoJet VIP, que son los usuarios VIP que tienen paga la membresía en el canal, ¿vale? El precio va a ser de 20 mil pesos colombianos, por aquí le va a quedar la conversión a pesos mexicanos, dólares y algunas otras conversiones. Por aquí va a estar saliendo, aquí va a estar la conversión para que la puedan ver. Y pues en Colombia yo lo voy a tener con 20 mil pesos. Esto lo podemos ir configurando un poquito más adelante, si ustedes desean, pues pueden darme sugerencias de algunos precios. No se asusten por el precio, porque realmente los beneficios que ustedes van a tener van a ser completamente justificados y en el próximo video les voy a mostrar absolutamente todo, todo lo que les va a venir por tener esto, ¿vale? Aquí ven ahí entonces las ventajas que podemos ir configurando y es que tenemos aquí las insignias de fidelización y los emojis, que esto lo configuramos más adelante. Estos son cositas que debemos ir creando nosotros mismos para poder cumplir con el cometido del programa de YouTube para miembros, ¿vale? Aquí tenemos entonces las opciones que podemos ir añadiendo. Yo, por ejemplo, tengo aquí la opción de videos exclusivos para miembros, contacto en las redes sociales, menciones a los miembros, posibilidad de jugar una partida conmigo cuando hagamos videojuegos y la prioridad al responder los comentarios. Podemos añadir algunas otras ventajas que las voy a añadir más adelante cuando ya me aprueben el programa, porque en este preciso momento me encuentro en revisión, ¿vale? Si yo hago clic aquí, voy a mirar entonces un poquito a más detalle de qué se trata todo esto. Por ejemplo, la opción de videos exclusivos para miembros. Aquí podemos modificarla por todas estas otras opciones que trae YouTube por defecto. Ojo a esto, estas vienen por defecto aquí. Seleccionan ustedes alguna de estas, las que quieran ofrecer en su programa de miembros para el canal o sus usuarios VIP. Seleccionan las que quieren añadir y le dan aquí, pues, seleccionan la que sea. Yo en este caso dije, por ejemplo, videos exclusivos para miembros y se me explica aquí una opción donde va a estar el título de esta ventaja, ¿vale? Aquí está el título. Podemos modificarlo. Tenemos hasta 50 palabras para el título y aquí podemos poner la descripción de la ventaja con 50, hasta 90 palabras para la ventaja. Acá podemos dar las instrucciones de la ventaja y esto solo lo van a... Bueno, esta de aquí lo ven todos los que se van a unir al canal, al programa de miembros y esta de acá lo ven todos los que ya estén unidos, ¿vale? Así como esta pueden configurar todas las demás. Hay bastantes aquí que podemos ir configurando y, pues, podemos ir avanzando en los diferentes niveles. ¿Listo? Yo ya tengo esto configurado aquí entonces, entonces, pues, ya tengo aquí mi nombre y todo eso. Tan pronto ustedes configuren eso, les van a salir aquí otras opciones, que sería, por ejemplo, aquí está la personalización de la oferta. Ya la personalicé perfectamente. Ahora le vamos a dar acá en enviar para revisión. Nos muestra aquí un balance un poquito de todo lo que, pues, ya tenemos configurado todo eso y le vamos a dar aquí en... Tenemos que aceptar aquí. No puedo modificar los precios. Aceptamos esta opción y le damos en enviar para revisión. Esto lo que hace es que YouTube revise nuestro caso, cómo estamos nosotros y nos permita avanzar o no en el programa de miembros del canal. Después de esto tenemos que bajar hasta aquí y en la opción de subir las insignias y emojis, le vamos a dar aquí en editar. Yo ya la tengo editada, ya añadí algunos. Y aquí lo que vamos a hacer es, seleccionar entonces nosotros los diferentes niveles o las insignias que queremos ofrecerle a nuestros miembros, ¿vale? En este caso yo voy a ofrecer insignias para los nuevos miembros, para los de un mes, dos meses y los de seis meses. Si quisiera más, los añado aquí. Le doy a seleccionar imagen. Estos stickers los creé yo. Estas miniaturas las creé por acá en Canva. Aquí están. Las creé para los diferentes miembros. Esto todo es temporal porque lo vamos a ir modificando a medida que pase el tiempo y con la demanda que ustedes mismos vayan teniendo como quieran que sea esto porque vamos a personalizar el programa a su estilo, a su estilo para que se sientan un poquito mejor. Entonces pues yo añadí aquí, creé mis imágenes y aquí le di seleccionar imagen y seleccioné pues aquí las imágenes como yo las quería, ¿vale? Aquí están todas ellas. Le damos aquí entonces teniendo esto listo, le damos en guardar. Yo ya la guardé entonces, ¿no? Bueno, aquí están también otra cosita que son los emojis. Los emojis también hay que irlos creando. Podemos seleccionar los emojis que YouTube nos ofrece, pero en este caso yo creé mis propios emojis porque pues quería tener lo mío personalizado al más puro estilo Tecnojack. Tenemos este tipo de usuarios, los usuarios que tengo creados hasta ahorita que son el usuario Tecnojack Junior, que sería cuando recién llega el Tecnojack Pro, que es despuesito, el Tecnojack Senior, que es un usuario bastante más avanzado, y el Tecnojack VIP, que ya es un usuario que tiene acceso absolutamente a todo el que más tiempo lleva por acá en el canal conmigo, ¿vale? Estas son las membresías. Como les digo, esto lo vamos a cambiar más adelante nosotros, pero si tú eres nuevo y quieres, aquí puedes ir configurando todo como tú lo desees, ¿vale? Aquí la vamos a ver en cancelar entonces. Aquí tenemos la opción de hablas tus espectadores sobre los miembros del canal. Es un video que yo voy a hacer tan pronto termine este, hago este otro, que es hablándole a ustedes sobre cómo es el programa de Partners y todo, bueno, el programa de miembros y todo lo que ofrece, ¿vale? Y tenemos que publicar un video de bienvenida al, bueno, publicar un video, no. Esto es una publicación, la sesión de publicación, donde damos la bienvenida a los miembros. Ya, con eso tenemos listo nuestro programa de miembros del canal, listo para que YouTube lo revise y posteriormente nos apruebe. Yo voy en un 42% del proceso. Voy a esperar entonces que YouTube me apruebe esta opción y si es una respuesta positiva, voy a poder ofrecerles a ustedes el programa de miembros del canal que realmente tengo muchísimas cosas pensadas para él, ¿vale? En un video que les va a estar quedando por aquí en una tarjetita, creo que a este lado, a este lado les va a estar saliendo una tarjetita, si no, al lado de acá, ahí les voy a estar mostrando, les voy a estar mostrando qué es lo que voy a hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué se van a ver beneficiados ustedes a forma de, bueno, con mucho detalle, con mucho más detalle de lo que les estoy mencionando ahorita. Así que estén pendientes de ese video para cuando publique este, quizá el otro ya esté hecho, ya esté grabado y si todavía no está grabado, pues igual, aquí les va a quedar la tarjetita para que lo vayan a ver. Bueno chicos, espero entonces este video les haya sido de bastante utilidad para quienes tengan compañeros de YouTube que también tengan la intención de llevar esta opción que es bastante útil y bueno, vamos a ver cómo nos podemos seguir ayudando acá en la comunidad para que nuestros canales sigan creciendo y puedan ser lo que nosotros deseamos que sean. Les anuncio así por encimita que mi canal va a hacer algunos cambios y esto lo voy a anunciar en los próximos videos. Voy a hacer algunos cambios porque quiero enfocarme más en diferentes áreas de mi vida que también son de interés y que me gustan mucho, temas musicales, temas audiovisuales. Yo soy muy, muy fanático de crear contenido, de hacer videos y me gusta reaccionar también porque no sé, pero tengo esa capacidad como de encontrar detallitos y mirar bien, fijarme mucho en los detalles de las producciones grandes así que podemos reaccionar, hacer reacciones tanto a eso, a temas musicales porque también tengo muchos intereses musicales y a nuevas tecnologías que se van presentando en el mercado, nuevos teléfonos, nuevos productos que sean para el día a día. Y precisamente los usuarios nuevos del canal van a tener la posibilidad, los usuarios que estén unidos al canal o a la membresía del canal van a tener la posibilidad de elegir qué contenido quieren ver. Así que espero estén muy, muy atentos a todo lo que se viene. Así que chicos, si el video ha sido de su interés, por favor recuerden premiarlo con un like, suscribiéndose al canal, activando la campana de notificaciones y cuando ya esté lista la opción de unirse, por favor, también quienes deseen hacerlo pueden unirse a nuestro canal, a nuestros usuarios TecnoJack VIP para que tengan muchísimos más beneficios. No siendo más chicos, nos vemos en el próximo video que voy a grabar ya mismo. Hasta la próxima.